pues ya vamos en camino rumbo al a la chifladora y ya por acá vamos llegando donde están los paneles solares esta agua es la que va para acá para este lado de la tejabana de la chifladora No. Está lleno de agua, ¿no? Sí, está lleno de agua, ¿no? Está lleno de agua, ¿no? Ah, sí, hay lleno de agua. ¿Cómo se llama? ¿Gueyín? No está la bomba, ¿no? No, no tiene. No, no tiene. ¿En Artaguay? No, 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 no. Miren, Artaguay está bien. Sí. Preciosa. Desde que mi papá vivía de aquí. Ahí está Aguatabueno que se llevan para el pueblo, miren. El agua de allí, ¿no? No tienen que grabar, ¿no? Me llevan esta bomba con pura pincón del pano y su lado. Está bien. Está lujo. Ay, ¿qué te metí en Rosario? ¿O quieres llevar la vuelta? Estos son tenemos de borrosa. Estos son me voy a ayudarlas. No, lo quiero. Es que voy a problème, la cosa es que te met Deutschland. Está largo ypin governor. Es que les dije una limpieza, eh. ¡Ay! 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 Ahí también hay más agua, ¿no? Es un pocito, ¿se verdad? ¡Oh! Ese sí, no lo mire ahorita que pasé Ahí está No, no, mira este pocito Ahí está No le vamos a resbalar aquí Vamos a resbalar y... Un pocito de agua Y mole el caballero Ahí nomás pasa y mejor que esa vaca viene siguiendo Ahí nomás se pasó tú, tío La vaca Ahí viene la vaca Ahí viene el toro Oye todo ahí hicieron este Yo quiero Los gaviones Eso se le llama gaviones Ahí también es como Tipo para represar el agua Para que agarre las basuras Y no rellene aquí Y vamos a mandar saludos A las familias Hasta allá Vienen bajando Toda el agua vendrán creo Si yo me imagino Chulada Para ganar de mierda Me van a ir con este toro La negra está bien grande El negro No será el toro que sigue Pues ese pues me hay Son dos Ahí está el alto Mira ahí está Ahí está Ahí está Yo quiero ir al bancho Yo no voy a ir aquí Yo no aguante Están las vacas Y aquí es por donde era el pantano Donde despatamos con tu papá Cuando nos pilló Ahí viene Ya lo ponen señal Ahí andan las Las vacunes Ahora estás cantando su canción Ahora estás cantando su canción Sinceramente aquí Si no hubiera yo venido a ver No nada más he pasado por allá arriba Pues esta es la que te digo Que la vichera que viniera Lleva a presentarme Creo que si hubo comité o no Hubo y si encima tocó ser el comité De esta Porque sabes nada más Donde fuimos Cuando se hizo la misa De ese lado Donde estaban perforando Ah sí En la Tejabana En la Tejabana Y allí sale Ahí voltea hasta agua Si vamos a ir al resumitero ¿Cuál vereda agarramos Para llegar en el pantano Derecho así Ahí en el puente Había un chorrito Hacia grandote Hacia chiquito Hacia chiquito Hacia chiquito Gracias. Ahí le faldearon. No, pues ya hay bastante agua. Y esta agua es la que cae el resumidero también o la que viene allá atrás del otro lado. Esta. Oh. Mira que ocotalote. Está bien bonito. Está bien bonito. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí sale la manguera. Mira esa charcuta que grande está bastante agua. Y luego como es agua nada más ahí nace, entonces esta agua está bien bien limpia, pues. Orale ¿Los cual? O yugos Orale Pero ingresan más Imagino todos Pero mira que bonito Hace el trabajo Esa cascada Ya le metes Fija en el agua Si O yugos Bueno era porque Sí, sí. La patrón saliría. 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 Está bien chingón, bien macizos, ¿eh? Sí, bien. Es el que lleva el anancio, entonces mira bueno. Sí, es un poquito. Es un poquito de tasaje que tienes. Es un poquito más fácil. Es un poquito más fácil. Es un poquito más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 porque nos dio la madre natural mucha riqueza mucha riqueza mucho no sabemos valorar ay si yo hasta siento que es mio este cerro porque como aqui vivi si le quitamos aunque este de ese pedacito para aca al otro pedazo al trozo grande pero esta bueno yo digo el que esta tirado a mi a lo mejor para alla va a haber mas es puro corazon para que lo vengan a traer o lo aguantamos y lo subimos entre los tres para arriba lo arrastramos lo dejamos por ahi mira tanta ropa dentro estas para ver ya ni ustedes se fueron para cada no para alla les dieron para arriba les dieron ah esta tan tierna esta bien pesado este esta bien este tambien tiene esta bien pesado este tambien tiene este tambien tiene este tambien tiene mira como esta esta ala meh esta bien gente este te digo mira este el este es pasame lo bra este de acapedire esta bien dura amor Bien durísimo Dale unos machetados Veas como nomás Ya nomás retacha Está bien chibul Métale unos machetados A la meta Tirofe Ay si Parece carna Eso Parece que unos pedos de tazago Si así nos pasamos Estos quedan como 5 por 10 pesos Estos quedan chocando Estaba bien macizo Este crono Este Ya lo estamos mojando Un día que vinieron Nosotros tenemos Una moto chiquita Hacen 2 o 3 pedacitos Vamos Vamos a acomodarlos entre la mochila Voy a acomodarlos Vamos a acomodarlos entre la mochila Vamos a acomodarlos ¿Estás grabando? Sí, qué pequeñito. ¿Sí? Así. Oh, así. Sí, será. Ahí está, ya va pesadista. Sí, muy bueno. Ahí ya se cayó uno, miren. Estamos viendo aquí unos pinocotes. Están grandísimos. Que mínimo, mínimo entre unas tres personas que no los pueden abrazar de donde está el tronco de la raíz. Y allá está otro. Mínimo, mínimo, ¿cuántos metros tendrán? Unos 50 ya. Más de 50. Unos 60. Sí, están bien altos. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Está un poco resbaldoso por la hoja. La resina. La resina. La resina. Sí. La resina. Sí. Allí, la resina. una horqueta no hay si y y y y y y y y y No, no, no. No, no, no. 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 Todo por acá vivía la gente. Pero me imagino que había humedad también. Sí, sí. No, no. 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 No, no. 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 a la chifladora a ver si estamos algo cansados pero creo que ya ya menos llegamos luego como esta algo seco pues ya no puede uno pisar muy firme porque se resbala uno a ver si Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya llegamos. Ya llegamos. Esta pera está buena hasta para el deporte del alpinismo. Para subirse con sogas. ¿No? ¿No? ¿ hundreditas, no? ¿No? ¿No? Si se ganan no se supieran. ¿No? Si. Pues los que son. Les gustan ese deporte. El que dice. Mira bien así. Clarita. este es un palito de cerezas ¿sabes que hacían capulines o como? cerezas de costoche ¿o no? este estaba chico salud salud todos bien agotados bien cansados hay que respirar un poco de aire para después tener fuerzas para hablar estamos tomando suero ahí está el suero el mezcal que no haga falta 5 litros de mezcal todavía la jugo del valle chula todavía mi cerveza aquí cuánto vale una de esas cervezas aquí en el cerro cuánto vale una de esas 50 pesos una perfunica en el desierto va a estar quedando sí pues ya ya gracias a Dios se cumplió lo objetivo ya llegamos aquí donde está la peña y ahorita vamos a acercarnos tantito allá donde está la piedra y ya estamos platicando aquí con con mis familiares de que antes no había todo este monte estaba limpio y desde lejos ya se apreciaba todo lo que es la peña y pues ahora sí me estabas platicando hace rato que por qué dices que le llamaban la la chifladora porque desde aquí también anduviste desde pequeña tus papás o tu jefe son los que anduvieron por este lado estos rumbos hace más o menos cuántos años pues tendrá como unos 60 años ya 60 años ya 60 ya tiene mucho tiempo yo en ese entonces tendría como unos de 6 a 7 años me acuerdo cuando mi papá me platicaba que aquí en esta peña que no se puede ver aquí dice que aquí se vino a pasar una noche con mi mamá aquí se durmieron en una cueva que está más para allá del antito y este y dice que aunque le pusieron de nombre la chifladora porque anteriormente dicen que hacía mucho aire y entonces los árboles que estaban alrededor como estos pinos pinocote que hay sonaban muy fuerte y como que soplaban y entonces dicen que soplaban muy fuerte y como que chiflaban y por eso le pusieron la chifladora no me imagino que había de tener como alguna grieta o algo y por ahí se filtraba el aire y por eso este zumbaba o este salía ese tipo de silbido entonces si tiene tiene porque mi papá me platicó que ahí cuando te digo que se vino a pasar una noche aquí con mi mamá porque no tenían donde estar pues estaba lloviendo dice que se fueron a meter en la cueva que está acá adentro de la piedra y este y dice que que cuando ellos ya estaban durmiendo estaba oscuro adentro dice que que oía mi mamá que sonaba que se oía la música como la tambora que tocaba adentro y ella se espantó y le dijo a mi papá vámonos de aquí mejor le dijo porque aquí este pena le dijo a mi papá y mi papá le dijo no te espantes hombre le dijo es el ruido de los árboles que suenan pero dice mi papá que si se oía también pero él no él no tenía miedo pero mi mamá se sintió miedo y ella se quería salir de la cueva pero está muy este muy bonita dice mi papá yo nunca me metí adentro pero dice que está muy bonita no ahorita está está sucio para meterse me imagino que debe tener hasta murciélagos murciélagos tenía adentro pero con el humo que ellos hicieron se salieron pero si está está bonito adentro pero si ya tiene mucho tiempo estoy hablando como de unos de 65 a 66 años yo creo que fue eso que se metieron ellos adentro y ya de ahí pues ya me platicaba que que a veces venían a los venados y oían que gritaba un chivo y por más que los veían nunca lo lo veían nunca lo veía se veía muy bonita y está bonita porque tiene como una cruz por y medio pero esta pues no se gana ver porque se tapizó de arbolitos se tapó con arbolitos ahora pero ahorita primero Dios que si ganamos llegar donde donde se pueda lo más que se pueda uno aproximar porque ahora si se está un poco cubierto y vamos a tratar de acercarnos ahorita por lo pronto pues estamos descansando porque si nos agotó la caminada si y Nancy que dice de su experiencia nada te cansaste nada si ahora está bien la primera vez que vienes para acá si y aquí Chanito ya no es una pluma como si nada venía adelante me admiras ya la velocidad que tenía yo hace yo tenía 25 años ya no están las mismas pero sin embargo vine todavía dije voy a ver si puedo pues llego y si no no llego pero ya estamos aquí estamos cerrando un descanso y saludos por allá para los que nos van a ver en medio de la grabación y espero que disfruten un pedacito de estos bosques de por aquí donde nos encontramos gracias y aquí mi dama hay que mandar saludos para los fans para las personas que nos siguen en los videos que ahora en la fiesta de los convites de aquí de las festividades de Ayokesco encontramos muchos seguidores de la página y nos da gusto que nos feliciten por los videos que subimos y eso pues como que nos motiva a subir más contenido nosotros no lo hacemos con el afán de algo de un beneficio o no propio sino lo hacemos para compartir algún pequeño video para personas que quizás en algún momento de su infancia anduvieron por estos lugares y pues ahora sí personas que igual también aunque quisieran regresar por acá pues a veces la situación no lo permite y todo por eso pues igual el sacrificio el cansancio que hacemos venimos a caminar por acá pues ahora sí lo hacemos de corazón pues aquí no sé si mi dama quiere mandar algún saludo por allá familiares amigos hermanas hermanos tíos sobrinos abuelos o primos pues a todos hay los que nos ven pues todo lo que hicimos es un sacrificio para que disfruten el viaje y pues no estuvo nada fácil si estuvo difícil pues aquí venimos para que ellos tengan puedan ver toda la naturaleza que tiene en el cerro y pues está muy bonito pues ahí saludos para mi carnal a Luisa que se encuentra en Estados Unidos a mi cuñado y pues hay a mis hermanos los que nos ven muchos saludos para ellos y espero que algún día también traerlos por acá y venir un día de campo como venimos ahorita en familia eso sí pues sí de eso se trata tratar de mostrar porque muchos que vivimos aquí en el pueblo pues igual les conocemos de estas bellezas de la naturaleza de la riqueza de nuestro cerro que pues ahora sí no sé si será porque no no tenemos interés o de plano flojera por subir pues se los recomiendo que algún día ojalá tengan la oportunidad y las ganas de subir pues vengan si es algo cansado pero vale la pena el sacrificio y la verdad el venir a comer aquí mínimo una tortilla con sal y agua se disfruta lo máximo andamos este buscando donde está la la cueva pero este no no la encontramos hay mucho monte que no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. El sol es el que Ya no deja Pues Ahí está La Peguita Más para allá Pero ya Ahí está Bien Vamos Chulada De piedra Pues acabó Nuestro recorrido Ya Vamos a empezar A descender Vamos a pasar Por los Este Los pedazos De ocote Que dejamos Allá abajo Poco a poco Pues no queríamos Quedarnos con las ganas De venir a tomar Agua aquí De este pocito La mañana Pasamos Pero no No teníamos Sed Y Y ahora si No No donde quiera Tiene uno la dicha De Deleitarse Un trago De agua Recién Brotado Nacido De un venero Posito Pues ahora Ahora me toca A mí Deleitarme De este vaso De agua Está bien Bueno Bien Fresca Que tal Está bien buena Una chulada De agua Pues gracias a Dios Terminamos El recorrido Y Ahí vamos A Ahí donde Está el carro Ya Y ya nos Vamos Para el pueblo Queríamos ir Este Para este otro lado De Donde está El campanario La cueva Del aguacate Pero ya Este Se nos hace Poquito Tardecito Mejor otro día Y ahora Con más calma Vamos a A regresar Porque Pensamos De que Que no nos Ibamos a tardar Pero siempre Siempre es un poco Tardado El El camino Lo Y Que no Lo Lo Sigue Nac Bien No Está Fresca Uy Lo Me Cayo Bueno Gracias.